Aunque no la puedas ver Y quizás te cueste creer Hay una esperanza viva que te sostiene Y aunque no la puedas ver Y quizás te cueste creer Y hay una esperanza viva que te sostiene Y es mi casa tu morada Mi vida es consagrada Todo mi ser entrego a ti Y es mi casa tu morada Mi vida es consagrada Todo mi ser entrego a ti Mi casa es casa de esperanza Porque en ti, Señor, yo confiaré Mi casa es casa de esperanza Porque en ti, oh Dios, yo esperaré Mi casa es casa de esperanza Porque en ti, Señor, yo confiaré Mi casa es casa de esperanza Porque en ti, oh Dios, yo esperaré Aunque no la puedas ver Y quizás te cueste creer Hay una esperanza viva que te sostiene Y aunque no la puedas ver Y quizás te cueste creer Y hay una esperanza viva que te sostiene Y es mi casa, tu morada, mi vida es consagrada Todo mi ser entrego a ti Y es mi casa, tu morada, mi vida es consagrada Todo mi ser entrego a ti Mi casa es casa de esperanza Porque en ti, Señor, yo confiaré Mi casa es casa de esperanza Porque en ti, oh Dios, yo esperaré Mi casa es casa de esperanza Porque en ti, Señor, yo confiaré Mi casa es casa de esperanza Porque en ti, oh Dios, yo esperaré Porque en ti, oh Dios, yo esperaré Porque en ti, Señor, yo confiaré Mi casa es casa de esperanza Porque en ti, Señor, yo confiaré Mi casa es casa de esperanza Porque en ti, oh Dios, yo esperaré Mi casa es casa de esperanza Porque en ti, Señor, yo confiaré Mi casa es casa de esperanza Porque en ti, oh Dios, yo esperaré Mi casa es casa, yo esperaré Mi casa es casa